Música Pues apoyar a Los Rojos, ya que solo por la televisión nos hemos visto y hoy decidimos venir a ver en persona. Bueno, ¿y qué jugador admira o a quién viene a ver? No tengo uno en especial, a todo el equipo. ¿Cómo queda el partido hoy? 2-0, pienso yo. Tuve un accidente, me atropelló un carro, me dañó la médula espinal y me dejó inmóvil los dos pies. ¿Cuántos tiempos te vio aquí? Ya hoy, más de 10 años, fue en el 2005. Cuando se quiere, se puede. ¿Cómo es el recorrido desde salir de la casa hasta aquí? En taxi. ¿Taxi? Ajá. ¿Y no cuenta mucho o no? Bien, cuesta un poco, pero ahí vamos. Bueno, mi hijo es aficionado rojo, le gusta venir, entonces él tenía como el sueño de venir al estadio de Los Rojos y al fin hoy se le pudo cumplir. Ah, me siento alegre junto con él, las alegrías de él son mis alegrías, ¿verdad? Y por eso los pude yo acompañar, para que ellos pudieran venir a conocer el estadio también y apoyar a su equipo. Es un poco complicado, pero quiere paciencia, con ayuda de Dios. ¡Gracias!